Stephanie Novas es una modelo estadounidense de talla grande, con curvas, estrella de Instagram y celebridad de las redes sociales. Es mejor conocida por compartir su estilo de vida curvilíneo, candente, cautivador, fotos de modelaje y vídeos en Instagram. También es famosa por ser la fundadora de Maristef, una marca de ropa. Stephanie creció en los Estados Unidos junto con sus padres y hermanos. Aficionada al modelaje, la moda y el glamour desde niña, decidió hacer carrera en el mismo campo. Obtuvo popularidad como modelo después de haber firmado con Natural Model Management. Posteriormente, Stephanie comenzó a compartir sus fotos y vídeos curvilíneos y candentes en Instagram y ganó popularidad a medida que sus fotos obtuvieron miles de seguidores. Con una fama cada vez mayor en las redes sociales, Stephanie ha posado y ha sido el rostro de varias marcas de moda, maquillaje, indumentaria, lencería y deportes, incluidas Pretty Little Things, Artist Culture y muchas otras. Presumiblemente pronto, varias revistas de moda y entretenimiento la presentarán en sus portadas. La edad de Stephanie Novas es 31 años a partir de 2021. Ella mide 5, 6 de alto y su peso es de aproximadamente 63 kilogramos. Hechos Stephanie Novas es oriunda de los Estados Unidos. Es una modelo de tallas grandes, con curvas y celebridad de las redes sociales. Es fundadora y creadora de Maristef, una marca de moda. Stephanie está representada por Natural Model Management. El negro y el amarillo son sus colores favoritos. Australia es su destino de vacaciones favorito.